¿Qué pasa chavales? Hoy he metido mejor a Tots League One Asegurado que piden plantilla de 83 y de 85, vale, 80.000 monedas, la verdad que está muy barato, me lo esperaba mucho más caro. Entregamos la de 85 y chavales voy a abrir mi Tots Asegurado y el de mis seguidores. Hay que decirlo que ha abierto bastante y sobre todo uno ha salido muy top. Y chavales vamos a pasar a abrir primero el mío y luego el de mis seguidores. Así que tenemos mi Tots de la League One Asegurado, lo abrimos. Y mi Tots de la League One Asegurado, a ver quién es, tenemos... ¡Arientino no! ¡No! ¡Medina! 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 ¡Ay! ¡Medina! ¡Joder! ¡Joder, tío! A ver, que está muy bien, que Medina es top. Pero lo malo, que no me entra en el equipo y lo malo, que me lleva el susto. ¡Me lleva un susto! ¡Era argentino delantero! ¡Era argentino delantero! ¡Joder con Medina! A ver, tiene una cartaza, pero era Messi, era Messi. Y chavales, os dejo con el vídeo completo abriéndole el pack opening de Tots Asegurado. A mis seguidores, darle like al vídeo, suscribiros donde estáis y comentar ahí abajo, que os ha tocado con ustedes si habéis abierto el Tots de la League One Asegurado. Tenemos Tots de la League One de Nacho, Nacho, mucha suerte. ¿Quién quieres? No digas, obviamente, Messi, Mbappé, ni más. Uno que te diga usable. Usable, pues... Ben Yedder. Dale, ábrelo, suerte. Abajo, vamos a ver a Ben Yedder. Confío. Confiamos. ¡Bueno! ¡Oh, tía! ¡Es una locura! ¡Bueno! ¡Es una locura! ¿Cuánto cuesta este? ¿700 caos por ahí? ¿700? ¡Hostia, medio millón! Ah, porque eres de PC. Pero métete, métete. Dale al... Pa ver, pa verlo. Tenemos Tots de asegurado de Diego Merre. Que tenga mucha suerte. Lo abrimos ya. Sobrejugador. Sobrejugador Tots de la League One. A ver, que es francés. MCO Cabe ya. Media 91. Cabe ya. Tiene pinta que en estos sobres la tendencia va a ser Zamba y Cabe ya. A ver, media 91. No está mal. Es usable, pero es que actualmente hay muchas cartas mejores. Y encima todo la tienes repetido. Chavales, tenemos Tots de asegurado de Nacho. Nacho ya ha abierto el suyo. La ha tocado. David. Y tiene este el SBC. El otro día abrió el de objetivo. Y este el SBC. Nacho, mucha suerte. Últimamente está... Últimamente está volando. Messi. Argentino. Francés. MAP. Cabe ya 91. No podía tener más suerte, Nacho. Todo está asegurado de Misty Wall. Ha dicho que no quiere mirar porque no tiene jugadores en el club. Lo ha entregado todo para hacerte este top de la League One. No tiene ni moneda. Mucha suerte, Misty Wall. Ahí está. Todivo, Klaus, Zamba o algunos en Lila asegurados. Mensajes de Misty Wall. Mucha suerte. Tenemos el Tots. Fofana. A ver. Fofana. No es ni Todivo, ni Zamba, ni Klaus, ni ninguno del Lila. No es top. Pero Fofana está mal. Todo está asegurado de la League One de Jus. Mucha suerte. A ver qué hay dentro. Ábrelo. Ahí está. Todo está asegurado de la League One. Es Tots. Tenemos Frances. Tenemos Defensa. Tenemos Todivo. Media 91. La verdad que prácticamente de los peores. La ha tocado a André en el 1175. Pero es que esto digo. Valemente. Ah, es que no. Valemente cae. Usable. Poco, la verdad. Chavales. Tenemos dos Tots asegurados de Marco. Que tengan mucha suerte. Vamos a ver cuál es el primero. Que no sean repetidos. Tenemos Tots. Vamos a ver qué bandera tiene. Bandera francesa. MCD. André 90 de media. En el primero le ha tocado a André. Que es el peor. El primero. A ver si no ha repetido. Repetido. Qué mal. Qué mal. Y tenemos el segundo Tots asegurado de Marco. Que es el primero hacia André. Ha sido lamentable. Uno es de Objetivo. Y otro es el FC. A ver qué toca aquí Marco. Mucha suerte. Tenemos Tots. Vamos a ver qué hay. Tenemos Frances. Tenemos MCD. Esto es broma, ¿no? Esto es broma. Marco. Madre mía. Qué basura. Tenemos Tots asegurado de Washington. Que tengan mucha suerte. A ver qué hay dentro. Lo abrimos ya. Tenemos Tots. No toca ningún momento. Frances. Defensa. Todivo. Media 91. Ahí está. Y chavales. Este es el último Tots asegurado del vídeo. Recordad comentadme ahí abajo. Lo que os ha tocado a ustedes. Dadle me gusta al vídeo. Suscríbanse a los que estáis. Y hasta luego chavales. Adiós. No ha tocado ningún Tots moment. De la League One.